Y vamos a los Estados Unidos porque ya ese país se encuentra en la recta final de la campaña electoral antes de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo martes. Los dos candidatos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, se centran este fin de semana en los llamados estados bisagra en busca del voto de los indecisos. En Carolina del Norte, Trump volvió a cargar contra su rival y aseguró que su intención, en caso de volver a la Casa Blanca, será la de reprimir la inmigración. De ganar las elecciones, se convertiría en el primer presidente con una condena penal y cuatro inculpaciones en su contra. En Atlanta, la vicepresidenta Harris acusó a Trump de considerar un enemigo a todo aquel que discrepe con él y de haber nombrado a dedo a tres miembros de la Corte Suprema durante su mandato con la intención, según Harris, de que dinamitaran el derecho federal al aborto. Escuchemos algunos de los mensajes de los candidatos presidenciales en Estados Unidos en sus respectivos mítenes políticos. Hoy traigo un mensaje esperanzador para todos los estadounidenses. Con su voto este martes voy a terminar con la inflación. Voy a frenar la gigantesca invasión de criminales que viene a nuestro país. Voy a traer de regreso el sueño americano. Ya no lo tenemos. Lo teníamos. También teníamos independencia energética hace cuatro años. Es todo lo que necesitan saber. Kamala lo rompió. Yo lo voy a arreglar. Se pueden imaginar la oficina oval, ¿verdad? Pueden verla. La vimos en televisión. Así que imagínense el primer día. Si él resulta elegido, Donald Trump entraría a la oficina oval con su lista de enemigos. Enojado con su lista de enemigos. Si yo soy elegida, voy a entrar de parte suya con mi lista de objetivos. La primera de todas es bajarle a ustedes el costo de vida.